9 grados la temperatura, 7 la sensación térmica de esta hora en el departamento de Rivadavia, 17 la máxima para hoy. Estamos en el mes de la juventud, 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud, y en el departamento de Rivadavia, el área departamental de la municipalidad, ha organizado la segunda edición del evento Identity, que en esta oportunidad será, lógicamente, de manera virtual. El año pasado lo realizaron en el Cine Ducal. Para hablar del tema, está en línea la coordinadora del área departamental de la juventud de la municipalidad de Rivadavia, Iliana Roque. ¿Cómo estás, Iliana? Hugo Lombardi te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Hugo? Un saludo a toda la audiencia. Bueno, ¿cómo surge este evento Identity, que ya lo realizaron el año pasado? Bien, como decías, en el marco del Día Internacional de la Juventud, y acorde a la planificación que venimos desarrollando desde el área de juventud, trabajando en diferentes temáticas, como es participación joven, ambiente, inclusión social, que son nuestros hechos de trabajo, particularmente el Día Internacional de la Juventud, decidimos celebrarlo. El año pasado lo hicimos en el Cine Teatro Ducal, en el cual había diferentes espacios de diálogo que los jóvenes elegían en qué espacio capacitarse de manera simultánea. Toda esta jornada se daba de manera simultánea, el joven elegía la temática de interés y rotaba por todos estos espacios. Ahora, debido a esta situación de pandemia, hemos tenido que ayornar, digamos, toda nuestra planificación a medios virtuales. ¿Y qué cantidad de jóvenes participaron el año pasado? Y aproximadamente unos 300 jóvenes. ¿Y este año? La verdad que superamos muchísimas expectativas en ese momento, y ahora también queremos aprovechar esta virtualidad, y hemos generado articulaciones hasta internacionales, en las diferentes salas de capacitaciones que tenemos, así que esperamos que trascienda, digamos, este evento. Bueno, contanos un poquito la temática de lo que van a hacer este año, y cómo pueden hacer los jóvenes que quieran participar. Lo hemos planteado el evento en dos partes o espacios. Unas son entrevistas en vivo, digamos, que se van a transmitir desde el Facebook del municipio, en el cual van a participar las áreas departamentales de juventud de todo el Gran Mendoza, la colectiva LGBT, la organización Inclusión Mendoza, y varios jóvenes que están trabajando en estas temáticas que te digo, acorde a la planificación nuestra y a los temas que entendemos que los jóvenes somos transversales en esta sociedad. Y una parte de capacitaciones de salas cerradas a través de Zoom. Todo esto respetando la simultaneidad que es la esencia del evento que venimos planteando. ¿Y quiénes van a ser los capacitadores? ¿Quiénes van a brindar las charlas? En las salas, la hemos dividido en cinco salas. Sala de innovación, sala de la mujer, sala de diversidad, sala de salud y bienestar y acción verde. En sala de innovación tenemos a JCI Ecuador y a Sistema B y Reciclar, que son empresas de triple impacto, donde nos van a contar los diferentes emprendimientos. Lo bueno de todas estas salas son que están lideradas por jóvenes, digamos. Entonces, la esencia del evento es visibilizar la transformación que son los jóvenes desde su lugar. ¿En qué horario va a ser? A partir de las tres de la tarde. ¿Y tienen que hacer una inscripción previa? ¿Cómo es la metodología? No, para ingresar al evento hemos lanzado un link dentro de nuestra página web, que la encontrás en todos nuestros perfiles en Facebook, Twitter e Instagram. Ahí ingresás a nuestra página y ya directamente vas a tener todo el cronograma y todos los ingresos que te derivan directamente a las salas de Zoom. Entonces, el joven que quiere ingresar, entra a la página y ya directamente te redirecciona a la sala donde cada joven eliza que quiera participar. ¿Y más o menos el tiempo de las charlas y las capacitaciones? Las capacitaciones son aproximadamente de media hora. Iliana, ¿y qué se busca con esto? ¿Cuál es el objetivo que ustedes se plantean? Primero, visibilizar el trabajo que están haciendo diferentes jóvenes, no solamente en el departamento, sino en toda la provincia, y aportar a esto que yo te decía de las temáticas que nosotros nos sentimos referenciados y trabajamos, como lo es ambiente, la lucha contra el cambio climático, diversidad, salud y bienestar. Es aportar desde nuestro lugar posibles, digamos, soluciones o transformaciones. En este caso, por ejemplo, nosotros desde lo público y cada una de las instituciones que va a participar del evento, cómo aporta desde su lugar. Después del evento, por ejemplo, ¿se hacen conclusiones? ¿Hay aportes de los jóvenes? ¿Ustedes lo toman en cuenta? ¿Proyectos que se pueden realizar y llevar adelante? Generalmente, cada vez que planteamos una actividad dentro del área, lo hacemos incorporando, digamos, todas las voces, digamos, o los proyectos de diferentes jóvenes que han participado de nuestras actividades. Entonces, tratamos de incluirlo a medida que vamos trabajando en este eje que te decía de participación joven, tenemos mucha llegada a través de las redes con los jóvenes y tratamos de incorporarlo en esto. Hemos desarrollado diferentes proyectos en donde ellos pueden ser parte. Nosotros dentro de la Oficina del Área de Juventud tenemos un voluntariado joven, tenemos 35 jóvenes que participan de todas nuestras actividades. Entonces, sí, obviamente nuestra función, digamos, es canalizar las necesidades de los jóvenes y de darles soluciones. Y ustedes están abiertos, lo hablo en función de la política, muchas veces aquellos gobiernos que conducen la gestión en distintos lugares siempre priorizan a los jóvenes de su partido. ¿Cómo lo hacen ustedes en el municipio? ¿Están abiertos a todos los jóvenes? ¿Cómo se manejan? Sí, básicamente nosotros en un área municipal trabajamos por y para todos los jóvenes del departamento sin distinción ideológica. Incluso hemos hecho actividades con personas de otra ideología política, digamos, no necesariamente el radicalismo. Como hemos juntado estas voces que te hicimos un conversatorio de la situación de Latinoamérica el año pasado, cerrando nuestro año, en el cual estaban representadas todas las voces de diferentes ideologías partidarias y fue excelente. Y estamos nosotros trabajando en simultáneo porque entendemos que las necesidades de las jóvenes son transversales a todos y no es una cuestión partidaria. O sea, la lucha contra el cambio climático, trabajar con emprendedores, por diversidad, es una lucha que nos llama a todos los jóvenes. Y Liana, quienes quieran tener más información previo a lo que será este evento, ¿cómo pueden hacer también? ¿Ingresando a las redes sociales? Claro, ingresan a las redes sociales, ribadovia.jot, tanto en Facebook, Instagram o Twitter, y también en la página del municipio, obviamente. Y te comento de lo último que está dentro del evento, que es una articulación que hemos desarrollado con JCI San Martín y el proyecto Botellas de Amor. No sé si lo habrán escuchado, que es de reciclado, de botellas de pet. Sí. Vamos a poner en la explanada municipal dos contenedores para que la gente que esté trabajando en estos hábitos sustentables pueda llevar su botella, que luego llevaremos a la planta de Junín. Y, obviamente, esta colecta la haríamos con todos los recaudos sobre esta situación de COVID, con Respetando la Distancia, con barbijo y con alcohol. Pero, bueno, la idea es empezar a visibilizar también las políticas ambientales que desarrollamos desde la oficina. Y Liana, ha sido un gusto escucharte. Entonces, segundo evento que van a realizar, Infinity, en el mes de la juventud, recordamos, por el 12 de agosto, que es el Día Internacional. Identity. Sí, Identity. Claro, yo le cambié el nombre. Identity, menos mal que lo tengo al pelado que me apunta. Identity, ese es el nombre del evento que van a realizar en el día de mañana, en horas de la tarde, y que está abierto a todos los jóvenes que quieran sumarse. Así es. Así es. Muchas gracias, Hugo, por brindarnos este espacio para informar el evento. Te mando un beso, que estés bien. Gracias, Liana. Chao, hasta luego. Chao, chao. Liana Roque, que es la coordinadora del área de la juventud en la Municipalidad de Rivabe. Claro, yo me quedé con... ¿Sabés por qué dije? Infinity. Por los chicles, que son los que consumo a veces, pero en este caso es Identity, el evento organizado para mañana de manera virtual, ingresando a las redes sociales del municipio, todos aquellos que quieran participar, allí tienen la información precisa de cómo hacerlo. 10 de la mañana, 12 minutos. Menos mal que no dije 12.10. Porque...